Vamos a continuar apoyando a PPMID a partir del 14 de diciembre en el recorrido que hará por toda la república en su precampaña. Vamos al encuentro de las mujeres, de los jóvenes y de los hombres de todo el país. Vamos a presentar las mejores propuestas, las más convincentes, la que nos permita tener un contacto amplio, pleno con la sociedad. En una precampaña donde se escucharán todas las voces, donde tu opinión cuenta. ¿No ve usted en desventaja a José Antonio Emid contra AMLO, ya que tiene más popularidad AMLO en las zonas marginadas? Y preguntarle también su opinión sobre el Frente Ciudadano que se está desboronando, pareciera cada vez más rápido. Todas las encuestas recientes marcan que PPMID tiene el respaldo de las clases medias y de las clases populares de nuestro país. Su precandidatura ha sentado bien en la sociedad y en ese sentido vamos a una precampaña de propuestas, de cómo podemos llevar a cabo las transformaciones necesarias para que México sea una potencia. Una potencia donde las familias tengan la certeza de que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, oportunidades de empleo de calidad y bien pagado para que tu esfuerzo sea reconocido. Un país donde todos los mexicanos, donde todas las mexicanas, donde quiera que estén en el mundo, sepan que contarán con el apoyo del Estado mexicano donde quiera que sondee una bandera nacional. ¿Qué opina sobre las declaraciones del presidente de Morena sobre otorgar amnistía a personajes vinculados con el crimen organizado? Las ideas de López Obrador están para atar. Verdaderamente López Obrador entró en un estado de pánico a partir de la precandidatura de PPMID y de la caída de López Obrador en las encuestas. López Obrador está de disparate en disparate. Claramente ya no lo vemos como un contendiente serio. Diana Rivera, por favor. Para que nos comente el PRI aquí en Tlaxcala, ¿cómo lo ve usted y justamente estas acciones del gobierno de Marco Mena? Un informe de Marco Mena muy interesante, muy concreto, haciendo un recuento de los avances que se ha tenido en este primer año de gobierno, pero también estableciendo los grandes retos y los proyectos que vienen hacia adelante. Hace una convocatoria a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres de Tlaxcala a que unan esfuerzos y que a través de decisiones de gobierno, manteniendo la política tradicional en Tlaxcala de cero endeudamiento público, el poder construir un nuevo hospital general, el poder establecer nuevas vías de comunicación, el apoyo a un mayor número de becas para que las niñas y los niños, los jóvenes del Estado continúen sus estudios. Es un esfuerzo también muy importante para ampliar los espacios de recreación, para que las familias tengan un espacio de esparcimiento positivo y que también se mejoren las condiciones de seguridad pública. En Marco Mena vemos un gobernador dedicado al esfuerzo, al trabajo y a la suma de voluntades con las mujeres, los jóvenes y los hombres de Tlaxcala, que es lo mejor que tiene Tlaxcala, su gente. Muchas gracias. El Frente Ciudadanos se ha desmoronado, está de una manera muy poco competitiva y terminará peleando el cuarto lugar con las candidaturas ciudadanas. Muchas gracias.